¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En las 10 y 31 minutos recibimos el primer segmento de esta porquería que se llama la tele Buenas noches Colombia, país de mediocres, un programa de mediocres para mediocres Bueno, este es el primer especial de una serie que vamos a hacer ahorita en diciembre, en pedazo de enero Donde sacamos lo mejor de los informes o lo peor y la parte inédita, la que nunca salió al aire Ustedes pueden ver que las cosas que han salido al aire de este programa son una porquería No sirven para nada Imagínense las que no han salido al aire Esa la van a ver ustedes Pues va a ser un desastre, si quieren no vean este programa Porque este es el peor de todos ¡Vamos a empezar con Santiago Moura! ¡Lo peor de Santiago Moura en la calle! Estudiemos la palabra ciudadano, su etimología Lo que significa Ciudad, lugar donde viven muchas personas Sí señor Y Ano, ¿dónde me lo deja? Es decir, algo al lado del sur, que son las partes de que son más abandonadas todavía ¿Cómo es su posición personal ante el calzoncillo con deposición? Bueno, es una... Mi posición, pues para mí es agradable ver... Tratar de... ¿Su deposición es agradable? No, mi deposición no Perdone... Mi posición... Mi posición, ¿no? Mi posición... ¿Su posición es agradable ante el calzoncillo? Sí, claro, mi posición sí... ¿Y su deposición es agradable o no es? Es como la de todos... No es agradable, ¿no? Lo noto un tanto receloso contestando mis preguntas y mirando como para allá ¿Por qué siempre usted, después de cada pregunta, se la vea? No, simplemente estoy mirando porque estoy solo en el negocio Tengo que estar pendiente Ni crea que está solo en el negocio Aquí hay millones de personas que se dedican a la venta de droga Hablemos de diseños de platos Yo siempre veo que el chorizo rodea a la arepa ¿No sería más gráfico y más elocuente poner el chorizo parado así sobre la arepa? No, porque no queda para ahí Pero serán los chorizos que ustedes venden acá Porque yo conozco unos que sí se quedan parados Ante la sola presencia de una arepa, el chorizo se hiergue ¿Qué brecha separa tocar trompeta a tocar órgano? Bueno, es una brecha muy grande, ¿no? Porque en el órgano consigues el sonido de trompeta Pero en una trompeta no consigues el sonido del órgano Pero, bueno, ¿la brecha es tan grande como el tamaño del órgano? Depende del tamaño más bien de la trompeta ¿Usted tendría inconvenientes en tratar a una zorra? No, para nada Uno se especializa en trabajar con animales Y cualquier tipo de animal será bienvenido ¿Y qué va de la zorra a la perra? Yo creo que varias generaciones ¿Generaciones o de generaciones? Explíquemelo bien Pues pueden ser de generaciones que con el tiempo Se ha ido socializando más la perra que la zorra ¿Y usted con cuál se queda? ¿Con la perra o la zorra? La perra que hay más Lo dicho Adora a las perras ¿Y después qué se lo han pedido? ¿Usted qué hace? ¿Cuál es su reacción? Pues, si lo hay, se lo doy Y si no, no Ah, es que hay días que lo hay y otros días que no Que no lo hay, sí ¿Cómo es eso? Cuéntenme Sí, sí, yo por ejemplo trabajo en un restaurante italiano Y ahí hay unas pastas, hay diferentes tipos de pastas Si quiere, le nombro una de las pastas Pues, nombreme una Por ejemplo, tenemos farfales, tenemos ravioles, tenemos penes Tenemos, eh ¿Tienen qué? ¿Tienen penes? Sí, tenemos penes O sea, que cuando a usted se lo piden No siempre tiene el pene listo Exacto, sí Por ejemplo, a mí la esposa Ayer me pidió una tinta penes Entonces, a mí me he operado un día porque yo le dije No, me va a operar un este, pero Pues, diga, no me puedo ofrecer pene, pero tengo tal cosa Entonces, yo le dije No sé, ella se puso como brava cuando le dije me va a operar un pene ¿Y qué puede reemplazar el pene? ¿Las conchas de pronto? De pronto Un capel y ángel Es un cabello de ángel larguito Que es delgadito Y le gusta como al burro, ¿no? Al burro ¿Al burro? Sí, al burro Pene al burro, eso debe ser un plato larguísimo, ¿no? ¿Usted canta mientras destapa? Sí, señor Eso es bueno para el estrés ¿Y cuál es su canción favorita mientras destapa? Ah, pues yo tengo una canción en particular que es mía Se llama Amigo Y me gusta cuando la canto Sí, perfeccionarla cada vez Oye, vamos a algo desatonado Bueno Ven, ven Y enséñame los caminos que me dijiste una vez Esta es la canción que Jorge canta Mientras tierramente agarra el bollo atrapado, atorado En el inicio de oro Y dentro de las muchas cosas desagradables que salen en este programa Estudio con nosotros Sacamos un extracto de lo inédito, de lo más inmundo que no logramos sacar al aire Y que ahora lo vamos a hacer para todos ustedes Hoy no hay autocensura, señores Santiago Moure con lo inédito aquí en la pared Observamos a un cliente que lo está pensando dos veces Señor, ¿Quiere conseguir el reconstituyente? Pues, no, no creo que tenga necesidad de ser el reconstituyente O sea, una forma de revitalizarlo a uno para el acto A mí me parece que más que un reconstituyente sexual Necesita a uno, pero mental ¿Y usted cobra un precio fijo o depende de la cantidad de materia inmunda que saque ahí del inodoro? Seguro la materia inmunda del inodoro, sí Porque si yo veo que es una casa, por ejemplo, digamos de la calaña media Como diríamos aquí, ¿sí me entiendes? De la calaña media, de la calaña media Esa vaina, es esa vaina Entonces yo ya voy preparado de que es un baño limpio, ¿sí? Pero si de pronto me llega el servicio del sur O de pronto del centro por allá, esos cagaderos ásperos Entonces yo lo único que puedo hacer es cobrarles ¡Ya me voy a dejar con esta porquería!